¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. ¡Muchas gracias! Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de The Video of Isaac Repentance Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejar un comentario, esas cosas que son gratis y ayudan mucho al canal y sobre todo verte los dos vídeos publicados antes que este Uno es Death State, que me lo habéis estado pidiendo como dementes, pero como malitos ¿Cuándo vas a subir Death State? ¡Por favor, Death State! ¡Ya no vas a subir más Death State! Que sí, cojones, que sí, Death State, poco a poco, gente, hay muchas series abiertas, poco a poco Tenéis episodio nuevo de Death State, bastante guapo, nos pasamos la run, ¿vale? Con un personaje nuevo Y segundo episodio, Death Pots Game, que también os está encantando esa serie Os está flipando, a mí también, de hecho es la mejor run hasta el momento El anterior vídeo también se llamaba, mi mejor run hasta la fecha No, esta es la mejor ahora, ¿vale? Esta ahora es la mejor, brutal, he llegado al piso 11, más o menos Casi me he pasado la run, casi No quiero hacer spoilers, más allá de eso, es brutal, miradlo, es un episodio de la hostia Antes que este, están publicados ya esos dos vídeos, ¿vale? Death State, Death Pots Echadles un vistazo, dejadles un like, un comentario, que esas cosas ayudan mucho a que se recomienden a más gente Y se está anotando, fijaos en las visitas, fijaos en las visitas de los vídeos que no son Isaac Están subiendo mucho, y es gracias a vosotros, ¿vale? A que entráis, los veis, dejáis un like y tal Y Youtube los va recomendando un poquito más, así que, muchas gracias Merci beaucoup Dankeschön Eh... Sayonara No Hoy vamos a hacer una run con un objeto que me encontré en la workshop Que se llama Bad Egg, ¿vale? Wow, malo Es un objeto activable, de 6 cargas Están los más populares, de hecho, os los dejaré como siempre en el canal de Discord Y aquí lo tenéis, ¿vale? Bad Egg, 6 cargas Rerolea todos los pedestales en objetos glitcheados, más o menos como el TM Trainer, ¿vale? Como el TM Trainer Pero este es distinto, porque tiene una particularidad Cuando vas reroleando el huevo, ¿vale? Cuando vas utilizando el huevo, el huevo también va cambiando ¿Vale? Va cambiando y se va convirtiendo en un huevo diferente, con cargas distintas Es una locura, según el creador del mod, es un caos, ¿vale? Así que... Vamos a verlo, puede estar bastante guay Empezar con Cain, because... yo que sé ¿Vale? Cain, elegido un personaje distinto que no es Isaac Una que no tuviera un objeto activable He dicho, para adelante, ¿sabes? Alma de Job ¿Qué es el alma de Job? Lo he cogido muy rápido, nunca me acuerdo Vaporclip Añade un corazón roto y remueve un objeto al azar de tu inventario Hace aparecer 3 coraz... 3... Ah, y puedo coger 2, ¿no? El alma de Job está broken, cabrón Así que usarlo ahora me quitaría el... el Lucky Foot Y el Lucky Foot me gusta, en verdad, ¿eh? Pero yo creo que es mejor que me quite el Lucky Foot a que me quite un objeto glitcheado, ¿eh? Que quiero ver cómo es el caos ¿Vale? ¿Dónde lo uso el alma de Job? Podríamos utilizarlo en la de... En la maldita, en la sala maldita, ¿sabes? Porque son objetos del demonio Igual triunfamos, hay que flipas, ¿sabes? ¿Ya? Vale ¿Qué hay aquí? ¡Uh! Atentos, ¿eh? No sé qué es esto Naldemand ¿Me ha dado un corazón? Y poco más, ¿no? No me ha dado nada más Me ha dado un corazón y ya Y como veis, el huevo también ha cambiado de forma Y ahora tiene dos cargas solo O sea que vamos a poder volver a rerolear, ¿eh? ¡Eh! ¡La cartita! No llego, ¿eh? Pues está metido ahí en medio, tío Nah, no llego ni de coña, se ha ido O sea, está la carta en medio de todos los bichos Utilizo el arma de Job Espérate, cuando cargue el glitch, ¿no? O la guardo para alguna sala Voy a guardar por alguna sala, yo creo Acabo de cagar Acabo de cagar al sustituto A limpiar la habitación, ¿no? Dejo un sustituto cada vez que limpio una habitación, tú Vale, quiero usar el huevo otra vez Buena, Jerry Jerry, no te encierres Es que eres tonto, tío No, de verdad Digo que a veces me lo merezco, ¿eh? Hermano, ¿qué pasa? ¿Tres kits en la misma habitación? ¿Eres tonto? El sustituto mete unas hostias Bastante curiosas Ay, este boss no, tío Este boss cuando no tienes ningún tipo de power-up Es un poco molesto No es difícil, ¿vale? O sea Pero es molesto de narices Por el movimiento tan errático Que tienen estos hijos de puta Y luego porque a veces predecir a este tonto También es complicado ¿Ves? Vas para la izquierda Vas para la derecha ¿Qué haces? El amor De mi vida Lo mejor es darle un poquito Y esconderte, ¿sabes? Pero claro, a veces El tío tarda dos o tres vueltas en atacar Y se las trae El cabrón Te mueres Pesado El chup El binky me lo llevo, chicos Lo siento El binky me lo tengo que llevar Es un corazón de alma Stears up Y me puede servir Vámonos A ver qué más podemos re-rolear Curse of the blind Bueno, me da igual Quiero re-rolearlo Vamos a re-rolear casi todo Curse of the blind Me parece una maldición de mierda Dios Igual que la del perdido Dios, esa Cómo las odio, tío Creo que debería haber más maldiciones, ¿eh? Debería haber más maldiciones Estaría guapo, ¿eh? Igual hacemos un mod de maldiciones y bendiciones Bueno, una vez tuvimos uno Una vez Bitomic me hizo uno de bendiciones Pero estaría guapo, tío Un... Revisar Un mod de bendiciones y maldiciones Estaría bastante chulo ¡Hermano! ¿Qué me pasa últimamente? Que soy incapaz de evitar ciertos ataques estúpidos de enemigos, tío Vale Ha sonado algo, ¿no? Como un puff O algo así ¿What? Te lo juro No sé qué me está pasando últimamente Que me pegan de una forma tan loca Y tan absurda Te lo digo, no sé ¿What? Espérate, antes de morirme Vale Tengo pulsating tears Tengo una caca en la cabeza Porque, no sé Vale, ya no la tengo Vale, el arma de Job no la voy a utilizar No quiero que me quite ningún objeto modificado O sea, glitcheado Lo malo de pulsating tears Te reduce mucho el rango Me parece Thank you A ver, sufriendo tantas hostias Igual no era conveniente quitarme tantos corazones Vale, la sala secreta tiene que estar aquí abajo Me da una embolia, ¿eh? A veces me da una embolia con el tema de las salas secretas Pero ¿por qué pego? Pero pego como al azar, ¿no? A veces suelta una hostia así random Que no sé por qué ocurre Te lo prometo Vale, eso ¿Estará aquí? ¿Estará secreta? ¿O aquí abajo? ¿Negativo? ¿Ves? Suelta un guantazo de repente Por la cara Qué cosa más extraña, tío Toma Ah, y suelto también una larva Y me... Me ha puesto un casco de caca Toma, un guantazo Me gusta el bad egg Y el bad egg de nuevo Va cambiando, ¿vale? No sé qué probabilidades tiene De convertirse en otro tipo de huevo ¿O qué? O si los otros huevos hacen cosas diferentes Pero Vale ¿Qué he cogido? Que no me salen No me salen los objetos ¿No sale el ítem glitcheado en los objetos? ¿No aparece? ¿Cursos de blind otra vez? ¿En serio cursos de blind otra vez, tío? Dos veces seguidas cursos de blind No está bien eso, eh Me vais a perdonar Pero eso no está bien El huevo es distinto Tiene cuatro cargas Y es rojo ahora, eh ¿Significará algo? Maymur run Fuck Te pone la caca a la cabeza También full random, eh A veces ¿Cómo voy a por ti, loco? Si dejas un trail de mierda verde La maldita que me parió Vale, ahora ¿Qué era el huevo este? Bueno, a ver Tengo cero de daño También, eh Tengo un daño de mierda Pero esas larvas Me harán daño a mí mismo Porque las cago yo Supongo que sí, ¿no? El caos, tío Es que es el caos Estamos empezando, eh Y nunca me acuerdo De posicionarme bien Para romper esto gratis Qué rico, papi Vale, podemos entrar aquí Es un objeto de sala de esta, tío Puede ser algo muy bueno, eh Benjeful Spirit Es una puta mierda Bueno, a ver Benjeful Spirit Tampoco es tan malo Habría preferido Ceremonial Robes Por ejemplo Esto es una píldora buena Porque tengo el Bueno, buena Mala no es Básicamente porque tengo el pie El pie convertía las píldoras malas En buenas Como un PHD, ¿no? O prevenía que salieran malas O algo así Mira el casco de mierda Pero ¿por qué te pones? ¿Por qué te pones una mierda En la cabeza? ¿Qué es el Benjeful Spirit? Creo que aparecía Cuando te hacían daño, ¿no? Vale ¡Quita cojones! Hijo de la gran puta Vale, se viene ¿Qué saldrá de aquí, no? ¿Qué saldrá de aquí? ¿Qué saldrá de aquí? ¿Re roll? Vale Otro objeto que no hacía nada Bueno, un activo Pero... XD Qué pena, coño, una mierda Vale, no volvemos a rolear Vale, 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 vale Me mola porque cambia todo Hasta la habitación A ver No sé qué, penity No me da nada por ahora, ¿no? ¡Eh! ¡Mira el huevo! ¡Tiene 12! ¿12 cargas? ¿Me están fumando porros? ¿12 cargas? Oye, necesito también algo Para progresar, ¿eh? Vale, ahí ¿En serio? ¿No está la sala secreta ahí tampoco? Es que... Me falta daño Vale No llego, ¿eh? Quiero poner el sustituto aquí Vale Ahí Más o menos, ¿no? ¡Hermano! ¿Aquí abajo? Vale, estaba aquí ¡Olé! ¡12 cargas! ¿Pero cambiará? ¿Cambiará algo, tío? O sea, ¿será algún tipo de efecto diferente? ¡Quieto! ¡Olé! ¡Olé! ¡Cuánta vida y cuánta cosa! ¡Qué rico! Vale, por aquí ¡Uy! ¡Que si me pincho, tío! Vale La sala secreta Posiblemente esté A ver Puede estar aquí, ¿no? Correcto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ponía roja la estatua? Voy a romperla Tiro lágrimas rojas De las estatuas y de los enemigos, ¿puede ser? ¿What the? A ver si he sueltado algo rojo No Vale, ni idea Ah, sí Los enemigos que mueren sueltan una lágrima roja Ah, pero no todos O todos No tengo ni idea, chicos Tropicamide Bueno No está mal Eh... Paso al demonio, ¿eh? Paso al demonio Paso al demonio Vamos ¿Qué está pasando? No lo sé Me gustan muchísimo Las lágrimas pulsantes Me gustan un montón Aumenta mucho el hitbox Creí que no me pegaría No aguanta eso ¡Me cago en tus muertos! Perdón, ¿eh? Lo siento Ahora no puedo ver mi vida Dos pichos sin ver el objeto Ahora no puedo ver mi vida Que bueno, no es tan dramático Pero es un coñazo Vale, cuidado con estos Que estos revientan, ¿eh? Ah, disparo con ella Vale, el Vengeful Spirit Oh, es verdad Se te ponen dos fueguitos Que tiran lágrimas Muele un montón el Vengeful Spirit No es nada malo, ¿eh? Nada, nada, nada malo Eh, se está a punto A cargar el huevo, ¿eh? Cada huevo es una aventura Disfrútalo en familia ¡Olé! Madre mía ¡Oh, leóncarazosito azul! ¡Qué rico! Y lo tenemos cargado ya, ¿eh? ¡Ay! Y otro corazón azul ¿Qué pasa, loco? ¡Ah! ¿Lo he roto? ¿La estatua se ha rompido? O se ha rompido O se ha roto sola Rompido Cágate Yo no he dicho eso, ¿eh? ¡No puedo! No puedo Lo siento Esto no se re-olea No puedo No puedo re-olear eso, chicos O sea, no puedo ¡Ja, ja, 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 ja! Cricket Head ¡Adiós! ¡Qué complicado es verlo últimamente, eh! Cricket Head Súper difícil de ver ¡Eh! Vamos a poner esto, esto Para cargar más rápido, ¿eh? Revientas, por favor Vale Me estorbas ¡Qué rico! Hay una versión de este boss Que te escupe las bombas Creo Vale ¿Qué es eso? Está guapo el objeto, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Que pensaba Que lo iba a re-olear Ahora mismo ¡Ja, ja, 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 ja ¡Eh! O sea, tengo un bebé Tengo un blue baby a mi lado ¡Hermano! ¡No puedo moverme Si me rodeas así! Tengo un blue baby Pero... Espérate ¿Y qué hace el Blue Baby este? El amor ¡Me lo han matado! A ver, me he calentado invocando los dos ángeles ¿Y los sustitutos esos? ¿Y los fuegos esos que están volando por ahí? ¿Qué está pasando? A ver, me he calentado invocando 30 ángeles Me he calentado El Blue Baby... ¡Ah! Igual el Blue Baby ha salido del huevo, ¿eh? Igual el Blue Baby ha salido del huevo De las 12 cargas ¡Claro! Era un Blue Baby verde, ¿no? ¿Qué era? Drauzi Vale, entiendo O sea, lo vas cargando Lo vas incubando Entonces, el huevo Tú haces así ¿Vale? Y lo vas como incubando ¿Entendéis? Y cuando te sale el huevo De las 12 cargas Eclosiona Blue Baby, ¿no? Eclosiona, ¿sabes? Al coste de objetos glitcheados Y digo coste Porque los objetos glitcheados Pueden ser buenos O pueden ser una mierda De hecho, te pueden destruir La rune completamente Mira el Mongo Baby este Es raro ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Para mí! Esta es la máquina De los dados, ¿no? Sí, en esta máquina Sacabas dados El amor Tengo dudas De si estas larvas Me hacen daño Vale, no me hacen nada Las larvas Bien Bueno Vengeful Spirits Rico A ver Objeto Absolutamente Maravilloso Absolutamente Maravilloso No sé ¿Qué he cogido? Esto es un activo, ¿eh? ¡Ah! ¡Has desaparecido! No sé No sé ¿Qué he cogido? ¡Uy! ¡Garda! Joder, mantel El amor Está guapo, ¿no? Este pequeño caos Por ahora no me ha tocado nada Excesivamente No sé ¿Qué ha pasado? Decía que por ahora No me ha tocado nada Excesivamente malo Patita de Guppy ¡Hola! Buenas, heres La patita de Guppy Convertía a uno rojo En tres de alma, ¿no? Ven por culo El cartridge no es malo, ¿no? Si no tienes otra cosa Te da probabilidad ¡Uh! Espérate Explosive Diarrhea Eh, se ha convertido en Bat Echo Otra vez En el huevo normal Pero no sé por qué Isaac Hace el efecto Como que de algo malo ¿Sabes? ¿Ha hecho efecto De máquina de traga perra? ¿Qué mierda más random, loco? Eguaz Eh, creo que hay un problema Con el Peak of the Life Y es que El de las runas Solo da Eguaz Eguaz Se lo voy a comentar a Vitomic Porque todas las veces Que me ha salido El Peak of the Life De las runas Solo me ha dado Eguaz Siempre Siempre me da Eguaz Hostias Y esa llega bomba Por la cara Eh, y los ¿Por qué los fuegos se mueven así? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los fuegos se mueven así? Oh, la librería ¿Tres libros? Uh, bookworm Esto Esto Ah, no, coño Si no hemos cogido tres libros Soy gilipollas Vale Eh, patapum Me he convertido en mamá Se me va a salir un ojo Creo, eh Vale, otra cosa es que re-bolear por ahí, eh A ver si me da tiempo a cargarlo No creo, ¿verdad? No ¡Ay! Había dos Sin querer Estaba mirando el de la izquierda Soy imbécil Bueno, vámonos El amor De mi vida What? ¿Tan pronto? ¿La araña esta? ¿Esta? No debería ser en piso Bueno Ni puta idea Muy guapo el diseño de este boss, eh Y que tenga tres fases y tal Mola un montón ¿Qué ha pasado? ¿He escuchado como un grito de una chica? Me acabo de rayar, eh Me acabo de rayar Uh, el wafer ¿He escuchado un grito? ¿Fue en el juego? ¿O fue mi vecina? Me asusta Me acabo de asustar, eh Están pasando cosas muy turbias en esta run, eh Me está asustando Buena run de Halloween, eh Muy buena run de Halloween Tenemos un wafer ¡Qué rico! Un wafer y un holy mantle O sea Au Pam, pim, pam, pum Vámonos ¿Vola 8? Vale, me la llevo Ah, tenía un default todavía en la mano Pero llevo Pero, ¿de qué? He ganado rango, eh Por la cara Thank you Tira para arriba ¿Quién sabe? Ole De buena invertida Un crawlspace Mercado negro Mercado negro No Ecoli Que puta mierda Que asco Ah Vale Coño Coño Dos máquinas de dados Que la máquina de dados no es mala, eh Puedes buscar los dados que renolean los pedestales Etcétera, etcétera Ay Qué susto cuando hace eso Te lo juro Vale, tengo el dado de 12 otra vez El dado El huevo de 12 Esta píldora es buena, eh Al menos no es mala O no debería serlo El amor Aléjate Ojo a ti el sap Qué rico Ojo Cojonudo Porque me salen estas runes De la putísima hostia Jolimantel Cricket head Waffer ¿Por qué me salen estas runes de la hostia Con personajes con las que ya no tengo que hacer nada? Porque ya lo he hecho todo con estos personajes ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así de injusta? ¿Sabes? Ojo El amor Oh, mira, Blue Baby Ahí está Vale, pues sí Hace aparecer a Blue Baby Imagino que lo puedo controlar con el control, ¿no? Sí Hostia Se ha comido una polla ahí Una polla no Una hostia ¿Por qué he dicho polla, tío? El subconsciente El subconsciente ¡Ay! ¡Puedo coger vida con él! ¿Le puedo dar objetos? No, ¿verdad? Me falta el pedestal O sea, el tesoro O sea, del huevo de dos Se te sale el tontito este Siempre Ahí está ¡Loco! ¡Todos los sustitutos! ¡Qué cojones! Vale, no quiero nada de aquí ¿No? Me gustaría re-rolear esto Soy imbécil ¿Batería? Me había estado bien Poder re-rolear eso Pero no va a poder ser Entonces me voy a llevar Key Boom Y ya está Tom por culo ¡Eh! Roca marcada No la había visto Me gustaría coger eso Es verdad que el otro tonto También pone bomba Podríamos sacar dinero ¡Eh! ¡Quieto! ¡Olé! ¡Olé! ¡Mi colega! Juntos hasta la puta muerte Yo por ti mato ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí ¡Hala! Por el sustituto ¡Hasta! ¿Qué me ha dado? ¡Para cara! ¡Me lo matan! ¡Vete! 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 ¡Se me muere el colega! ¡No! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Vale! ¡Vale a caer esto! ¡257 de daño! ¿Estás fumando porros? ¡Esto es Pugworm, eh! ¡Vale! ¡Cojonudo! ¡Vámonos de aquí! ¡El amor! ¡De mi vida! ¡Qué caos, ¿no? ¡Buena, Gerier! ¡Porque los fugos se mueven de esa forma! ¡Es muy raro! ¡Es muy extraño, tío! ¡Aaay! ¡Brrr! ¡Vale! ¡Diez de daño, ojo, eh! ¡Detour! ¿Explota? ¡Va, fuera de aquí! ¡Qué rico! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Vale! Necesito más objetos Quiero más cosas clichedas, ¿vale? Me encanta cagar sustitutos Y que los enemigos se vuelvan locos Sin saber a quién pegar Me encanta ¿Objeto? ¡El stapler! Vale, pero sabes lo que te digo Que lo voy a re-rolear No, un activo, no... ¿Qué hace? No sé qué hace, eh Espera, vamos a re-rolearlo otra vez ¿Qué mal rollo sonido, por favor? ¿Qué ha explotado? Ah, estaba el sustituto ahí ¿Y este qué me da? ¿Este objeto? Voy a recuperar a mi colega, eh A mi Blue Baby ¡Eh! Ahora ha... Ha hecho el sonido de éxito ¿Soltó algo? Ni idea, gente No sé Y la caca en la cabeza Tampoco sé muy bien qué hace Vale ¡Mírate los institutos! ¡Me encanta! ¡Caos! Me encanta el caos ¡Papi, la muerte, hija! Te lo estoy explicando, eh Madre mía, qué explicación ¡Bolita de vendas! No puedo re-rolearla Me la tengo que llevar ¿Y aquí qué hay? ¿Qué está pasando en esta run? ¿Os dais cuenta de lo que está pasando en esta run? O sea ¿Qué es esta... ¿Qué es esta run? Cricket Head Holy Mantle Waffer Sacred Heart There's Options ¿Qué está... Los objetos glitcheadísimos Vale, tontín, muerte Necesito un objeto, por favor Para poder re-rolearlo Podemos ir a por Hash, eh Aunque va a ser un puto coñazo matar a Hash Sin tener DPS Ojo, por favor, que haya objetos aquí dentro Lo que sea, lo que sea, me da igual Fuck ¿Suelta... Uh... Me podía haber soltado el... Oh... Podría haber soltado el... El descuento de Steam Pero bueno, esto también me vale Thank you Me ha dado suerte al utilizarlo, eh A cambio de quitarme daño Lo voy a volver a re-rolear, eh Cuanto pueda Y tengo a mi coleguita Que es un poco mierda, ¿no? No manches, güey Es bastante malo Muerto, piso Bueno, por favor Parad Cofre Es claro, voy dejando los cuerpos explosivos detrás Y cuando vuelvo me los como Because I'm stupid Va a por él Va a por él Y si lo enganchan, ¿qué pasará? ¿Me echará afuera también? No creo, ¿no? Eh ¿Ha hecho un gesto como de Sacred Heart? ¿What? ¿Qué ha pasado? Nah, se muere Se muere malísimo Vale, huevo Vamos a re-rolear ¡Se muere! ¡Uy! Cuando vuelva me la voy a comer Y me voy a morir, ya verás El amor ¡Uh! En Sheol Me vale Porque vamos para allá Y nos vale para poder re-rolear Maravilloso, ¿eh? Ese cofre No sé qué hace Es que me gustaría saber Qué hacen las cosas que recojo Te lo prometo, ¿eh? Me muero Close, 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 close ¡Ah, les enveneno! De locos Vale, la fortuna ¿Esto es Balls of Steel? Ah, no Shot Speed ¡Bah! ¿Gupi? Te lo has roto, cabrón Me muero Uy Bueno, digo muero Me refiero a Blue Baby ¿Sabes? Por culo a Blue Baby Eso es la polla ¿Ralentizo las alas? Vale Eh... Me da mucha pereza ir a Hash Mucha, mucha, mucha pereza Así que vámonos a Sheol Se ha muerto Ha tocado un poco el láser Y se ha ido a la mierda Es tontísimo El door stop está muy bien, ¿eh? De hecho, creo que puedo llevármelo ya Porque ya al cargarse el mapa Creo que las puertas se quedan generadas, ¿verdad? Las habitaciones se quedan generadas, creo Tanto la de tesoro como la de... Tienda, creo Vamos a probarlo, experimento O sea, al entrar en Sheol con ese trinket Ya se han generado, ¿no? Tesoro y tienda Puedo soltarlo y coger otra cosa Creo, ¿eh? Probémoslo Au Carasuncito dorado ¡Qué rico, ¿no? No puedo cogerlo Buah, está rotísimo el contagio, ¿no? Creo que es el efecto de contagio Es el efecto de contagio, ¿verdad? Sí Mira La tienda se queda aquí ¡84 monedas! Está fumando porro, ¿no? Voy a robarlo No sé qué será Pero para costar 84 monedas Tata Tata burra Pues... ¡Eh! Ven aquí Ven aquí Me cago en tus muertos Vale, se viene el reroll, ¿eh? Rubber cemento Ay, me gusta mucho rubber cemento Este Mierda, no es un activo ¿Me ha dado un cubo de carne? ¿Para siempre? No Habría estado roto, ¿eh? Vale No sé qué será este The stars Buen combate, amigo mío Me encanta el combate de Satán, tío Está tan guapo ¿Sabes? Me parece un combate de la hostia El combate contra Satán Que le derrotas en su forma tal Y luego se vuelve gigante Con las patas Muele un montón, tío Ah, vale Que tengo como la glitch crown, ¿no? Esto es como la... Hostia, cricket body No, esto es la... ¿Qué objeto era este, tío? Bueno, sí La glitch crown No era Que te reloleaba Cinco objetos seguidos Hostia, pero esto es complicado El halo Serafín Tirador art pills Bueno, aquí me vale cualquier cosa Seraf, sacrificial dagger Y pekak No estaría mal y pekak, ¿eh? Y pekak 87 de daño Perfecto Y aquí un cricket body Igual me muero, ¿sabes? Con él, pero bueno Vale, he cogido todo lo que quería Disparo dientes Y pekak Y pekak Con cricket body Y sacred heart Eh, me ha dado ¡Ah! El can, can Es de la... De la máquina esta De la tragaperra De la tragaperra portátil Me ha costado verlo, ¿eh? Me ha costado darme cuenta, chicos Me ha costado, me ha costado, ¿eh? Me ha costado darme cuenta, ¿eh? Un poquito Eh, suerte se arriba Qué rico Bueno Vale, vale Eh, ¿qué es esto? Mi último objeto Venga, vale Tech X ¿Cómo funcionará Tech X? ¿Y esto? Aquí me puedo llevar Aquí me da igual, ¿no? Esta mierda misma Una pajita Me ha dado uno de suerte, ¿eh? Oh, Tech X se carga y pekak Se carga y pekak, tío Ah, no, mentira ¡Qué cojones! ¡Qué combo más guapo! Esto me ha dado suerte Me ha dado shot speed Hostia, qué rotura de combo Me va a crashear, ¿eh? Le acabo de tirar una goma De borrar Dame el tomate Anda ¡Ay! ¡Suelta! Esto es una locura, ¿eh? ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Le he caído a piñas Gente No sé qué está pasando, ¿eh? Market Tampoco igual ¡Hostias! ¡Madre de Dios! No me gusta Market Es un objeto de mierda He tirado un crack de Skype Por la cara Eh, sin querer Hasta luego Hasta luego Bueno Hay que matar a Mega Satán, ¿no? Es ley Matar a Mega Satán Es ley Explosive Diarrhea ¡Qué puta locura de rum, tío! ¡Para, coño! Bueno, adiós el Holy Mantle ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las barras de vida, eh? ¿Cómo molan? ¿Cómo molan las barras de vida? Mola un Cristo, eh Es que a veces tiro la goma de borra Se me ha ido la bolsa Me piro de aquí Me piro de aquí En parcula de Lirion En fin, gente Esto es Bad Egg ¿Vale? Un puto caos Una partida muy divertida Unas cosas Unos efectos bastante divertidos, tío Y no sé Me lo he pasado muy bien ¡Ay, Dios! Isaac Me encantas Me encanta este juego Espero que os haya gustado la ron Y nos vemos Chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos les dejaras un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias